Di que no Si te preguntan si olvidaste Ese amor que un día naciera entre los dos Di que no, que no has dejado de quererme Di que no, que no has dejado de adorarme Di que no, que nadie puede separarnos Que en los dos hay una misma comunión Di que no, que tú no puedes olvidarme Di que no, si te preguntan Di que no Di que no Si te preguntan si olvidaste Ese amor que un día naciera entre los dos Di que no, que no has dejado de quererme Di que no, que no has dejado de adorarme Di que no, que nadie puede separarnos Que en los dos hay una misma comunión Di que no, que tú no puedes olvidarme Di que no Si te preguntan Di que no Si te preguntan